Es necesario que los feminismos persistan en su crítica contra los sujetos preponderantes de derechos, pues de esa forma contribuirán a un reconocimiento pleno de derechos en la sociedad mexicana, aseguró Ana María Martínez, filósofa y académica de la UNAM. Plantear siempre la crítica contra el sujeto neoliberal de los derechos, es decir, es algo a lo que no se debe renunciar. Si se quiere plantear otro tipo de sujeto, es decir, otro tipo de agencia, este sujeto liberal es un sujeto individual, un sujeto propietario, marcado de manera viril o masculina, heterosexuado y sobre todo enemigo del sujeto comunitario. En seminario sobre género en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que el sujeto comunitario, que está del otro lado de la protección de derechos en el país, es el feminismo comunitario indígena. Al que hoy tenemos que cederle la palabra en las discusiones, en las conversaciones, o más bien yo diría, tenemos que dejar que tomen la palabra en sus términos. Indicó que la presión de los feminismos debe fortalecerse respecto de políticas públicas que tienen como eje al sujeto habitual de derechos. La clave de esa acción política, dijo, es hacer visibles a los grupos olvidados durante siglos. Sin embargo, advirtió, hay que evitar institucionalizar la búsqueda de visibilidad de grupos olvidados, pues se corre el riesgo de concentrar los esfuerzos en buscar recursos económicos, lo que a su vez diluye la vocación por la defensa de derechos. Canal Judicial, Mario López Peña